Y ahora que ya cuando la gobernadora toma protesta y en ese previo, yo le platico que prácticamente este es un proyecto ambicioso y que va de la mano con lo que ella busca para Aguascalientes, de los cuales le dije, bueno, pues te voy a ayudar. Y también le dije, bueno, y ya estando en pláticas, pues ayúdeme con el último empujón para la clínica y podamos concretar este año o entrando enero. Pero la verdad es que eso ya de más tardar, yo le auguro entrando en el año, pensando por el tema de lo de diciembre y eso, poderlo dar a conocer y eso le va a dar otra parte a Guasatepe Sala, totalmente.